Música Esta es la esquina de Mariscal López y San Martín. Por este transitado lugar cruza una fina línea que divide a la pobreza de la extrema pobreza, según el grado de vulnerabilidad de las personas. Una estadística indica que solo en Asunción se encuentran trabajando 4.000 personas en las calles. ¿Quieres algo? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que se siente? Especial Telediario. Esta noche 20 horas por Telefuturo.